Y ahora damos paso a uno de los momentos más esperados en este acto anual, es decir, la entrega del galardón a la labor y a la trayectoria profesional en trabajo social. El galardón a la labor profesional 2017 recae este año en el equipo de trabajadoras sociales de la Asociación Aragonesa de Exalcohólicos Fundación Asarex, doctor Valero Martínez. Entre otras, María Pilar Berenguer, Rosa María Carrera, Angelines Calvo, Pilar Trel en Zaragoza, Alicia Martín en Teruel y Concha Muñoz en Huesca han participado o colaborado desde su fundación en el año 75 y en distintas épocas con Asarex, tanto en el diagnóstico y tratamiento social como en la acogida prevención y rehabilitación de personas alcohólicas y sus familias. Por su rigor, valor, constancia, trabajo técnico, capacidad y compromiso en la intervención social, individual y grupal con este colectivo, son pioneras en Aragón en el trabajo social en este ámbito, en la coordinación social y sanitaria, en la promoción asociativa y de autoayuda y en el enfoque terapéutico y grupal. Por ello, son merecedoras junto a Asarex de este galardón. Miramos la pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En representación de este equipo de trabajadores sociales recoge el galardón Angelines Calvo de Zaragoza y Alicia Martín de Teruel. Entregan el galardón Ruth Vallejo, decana de la Facultad de nuestra Universidad de Zaragoza, la Facultad de Ciencias Sociales y de Trabajo, y Marisa López, vocal del Colegio Profesional. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Después de ver estas fotografías tan entrañables que nos acaban de pasar, la verdad es que se me ha quedado el corazón encogido, porque unas son de hace poco tiempo y otras, pues ya habéis visto las caricas de crías que teníamos y las que tenemos ahora. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, les doy las gracias al Colegio de Trabajadores Sociales, al subpresidente Javier Escartín, a la Junta de Gobierno, al jurado que decide estos premios, a las autoridades que están presentes y a todos vosotros, compañeros asistentes a este tercer congreso de trabajo social. Gracias por concedernos este galardón a la labor profesional al equipo de trabajadoras sociales que a lo largo de los años han pasado por la asociación. Os iba a enumerar a las que estaban convocadas, pero ya lo ha hecho Juanjo y ya no lo voy a decir. Por razones personales, las compañeras no han podido venir y somos Alicia Martín y yo, Angelines, las que representamos a todas y recibimos este galardón con mucho cariño. El creador y fundador de esta asociación allá por el año 1972 fue el doctor Valero Martínez Martín, que también iba a venir y por causa de su salud tampoco ha podido venir. Estábamos todos muy ilusionados, ¿verdad, Javier? Fue el creador, fue el fundador. Ha entregado su vida personal y profesional en la rehabilitación de las personas dependientes del alcohol y sus familias. Como os podéis imaginar, los comienzos no fueron fáciles, pero él no reveló y sigue adelante. En esta tarea siempre quiso unir la medicina con el trabajo social. Por eso, desde el principio, quiso formar equipo con los trabajadores sociales. Aquí no puedo dejar de nombrar que la primera trabajadora social que se unió a don Valero fue María Pilar Berenguer, gran persona, gran profesional y con un manejo del trabajo social difícil de igualar. Los dos fueron los pioneros de esta fundación, por la que han pasado miles de pacientes y sus familias. Aquí podría alargarme más, pero no hay minutos. La esencia de la fundación, nuestra misión fundamental son nuestros pacientes en situación de dependencia. Y nuestra labor más importante es el tratamiento social, individual y familiar. La acogida, prevención y rehabilitación de estos pacientes. Hemos luchado en temporadas de más recursos y hemos aguantado en las recientes temporadas donde el apoyo económico ha sido más escaso. Ya lo sabéis todos los profesionales que los servicios sociales han tenido sus rebajas. Todo ha sido posible gracias a los miembros de la Junta y a los socios que, de forma voluntaria, han colaborado y colaboran para seguir adelante. Aquí, en la segunda o tercera fila, tenemos una representación y, como han venido con mucha ilusión, los voy a nombrar, y es el vicepresidente, es Rafael Aguilera, Pascual Cabello, el secretario, Alfredo Ripoll, el tesorero, y Fernando Guiseris, vocal de la Junta, que en su día fueron pacientes y ahora, con muchos años rehabilitados, dirigen y organizan con la Fundación Asares. En la Fundación Asares hemos hecho una labor de formación de los estudiantes en prácticas, futuros trabajadores sociales. Han pasado muchos y muy buenos. Les hemos enseñado lo mejor que sabemos y podemos, la esencia del trabajo social, y ellos nos han aportado mucha ilusión, mucha fuerza y mucha energía. Uno de los alumnos que pasó por Asares, por la asociación, es ahora nuestro presidente del colegio, Javier Escartín. Tengo, me da un poco de apuro decir, tengo el honor, pero sí que tengo el honor, de decir que fue un alumno de prácticas, fue mi alumno de prácticas, y en cuanto lo conocí, me di cuenta que iba a llegar muy lejos. Tenía madera de trabajador social. Su trabajo era intachable y, además, ¿qué queréis que os diga? Era de Huesca. Para finalizar, os diré que hemos recibido de nuestros pacientes más que nosotros les hemos dado. Cada día hemos recibido un galardón por su parte, hasta llegar a hoy, que además tenemos el galardón que nos concede nuestro colegio de trabajadores sociales. Por todo esto, os damos las gracias y un abrazo para todos. Pero yo, antes de despedirme, os quiero mandar un mensaje. Yo creo que vos todas lo compartiréis conmigo. Personalmente, os digo que mil veces que naciera, volvería a ser trabajadora social. Y mil veces que pudiera trabajar, lo haría en la Fundación Doctor Valero Martínez Asárez. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo, para mí, hoy es un día para la gratitud. Principalmente al colegio, evidentemente, que soy colegiada desde que termine la carrera. Ya va a ser este año 25 años. Ya estamos celebrando ahí la cena de los 25 años. Evidentemente a Javier. Sabes que siempre puedes contar conmigo en Teruel. Somos poquitos. Pero para lo que me quieras, ya sabes que tienes una turonense comprometida con el colegio. A Asárez. Bueno, hace mucho tiempo que terminé de trabajar con ellos. Pero para mí fue una etapa muy, muy importante en mi vida. Fueron 16 años en los que desinteresadamente presté mi labor profesional. Y aunque económicamente no me reportó nada, puedo decir a fecha de hoy que me reportó algo muy importante. A nivel emocional, a nivel profesional, pues lo que ha dicho Angelines. Trabajar con este colectivo es un orgullo y desde luego un placer. Al doctor Valero Martínez y a María Pilar Berenguer, pues es que fueron mis profesores. Yo hice las prácticas con ellos y la esperaba ver aquí hoy. Pero bueno, sí que es verdad que me he reencontrado con más gente que hace años que no veía. Y dar las gracias también a toda esta gente que nos ha predecido, que han sido predecesoras nuestras, han luchado por nuestros derechos, han intentado que nuestra profesión sea lo que soy. Y agradecer también a mis padres porque en su momento, cuando yo dije que quería estudiar trabajo social, ¿qué era aquello? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Te vas a Zaragoza? ¿Qué va a pasar contigo? Bueno, pues bueno, hoy soy, pues como ha dicho ella, soy trabajadora social porque ellos me permitieron salir a Zaragoza. Aquí me acogisteis muy bien y encantada de la vida de que me habéis llamado para esto. Muchas gracias. 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 Y nuestro recuerdo al doctor Valero, que no se nos olvide que es un pionero nacional y europeo en esta especialidad, no cabe la menor duda. Muchísimas gracias. Felicidades.